Bueno chicos, vamos a probar otro juego. Lo primero, buenos días a los seguidores de Bigote. Vamos a ver. A darle aquí a ver que ocurre. A ver que pasa. Si no, cambio campaña. Leyendo. Ahí está. No. Pues no sucede nada. Vamos a ver. No me gusta chicos. Muy mal juego. No lo recomiendo. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí para ir pasando por los anillos. A ver ahora. A ver ahora. Si está mejorado. Bueno. Parece que el juego ha mejorado algo. Tiene buenos gráficos. Pero a qué lejos se le dispara. No lo sé. No lo sé. Eso no es. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué sucede cuando llegue a la última? Allí, parece que tienen la segunda. Me parece que viene una gotación. Vamos a ver. Pues miren chicos Me equivoqué Tan mal no está el juego Puede pasar Está entretenido No está mal el juego Me equivoqué Hay que empezar a jugar Echa a ver de que va Pero Me he equivocado Está entretenido Te lo recomiendo Les recomiendo este juego Muy buen juego Me mataron Bueno chicos Les recomiendo el juego Espero que les guste